La expectación es máxima entre los medios reunidos en esta décima planta de la compañía telefónica. Hoy, a las 12 en punto del mediodía, se producirá un hecho que marcará un antes y un después en la historia. La primera llamada telefónica intercontinental realizada desde nuestro país y para la que se cuenta con dos anfitriones de lujo a ambos lados del Atlántico. Su Majestad, Alfonso XIII, cuya llegada al Palacio de la Compañía de Telefonía, estamos a punto de presenciar. Conversará con el presidente Kulitz en una conexión que no hace sino confirmar las buenas relaciones existentes entre ambos países. No tenía miedo a asumir ese reto, pero hacerlo complicaba mi principal objetivo. En aquel instante en el que el mundo entero estaría pendiente del gran acontecimiento histórico, yo robaría la caja fuerte, acabaría con el chantaje de Beltrán y huiría en busca de la nueva vida con la que siempre había soñado. Lejos de mi pasado. Y del que un día había sido el amor de mi vida. Ya es la hora, padre. Bien. Majestad, por favor, tiene el mundo a sus pies. Buenos días. ¿Y compañía de telefonía en que puedo ayudarle? Sí, operadora. ¿Podría hacer el favor de comunicarme con Washington, Estados Unidos? Número 0002, con el presidente. Por supuesto, su majestad.